En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muevo Tu eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela en el corazón Pobre de ti Pobre de ti ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina Mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy Y mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente Esclavo Y amo Del universo Del universo A Dios le pido Y al amanecer Y al amanecer Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Para adorarte Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me siente Esclavo Y amo Del universo Encofre de vulgar Hipocresía Ante la gente Oculto Mi derrota Payaso Con careta De alegría Pero tengo Por dentro El Alma rota En la pista Fatal De mi destino Una mala Mujer Cruzó El camino Soy Comparsa Que juego Con mi vida Pero siento Que mi alma Está perdida Payaso Soy un triste Payaso Que oculto Mi playaso Con risas Y alegría Que me llenan De espanto Payaso Soy un triste Payaso Que en medio De la noche Me pierdo En la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro De mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso Soy un triste Payaso Que en medio De la noche Me pierdo En la penumbra Con mi risa Y mi llanto No puedo No puedo Soportar Mi careta Ante el mundo Estoy riendo Y dentro De mi pecho Mi corazón Sufriendo Payaso 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 Quisiera Quisiera Abrir Lentamente Mis venas Mi sangre Toda Verterla A tus pies Para poderte Demostrar Que más No puedo Amar Y entonces Morir Después Y sin embargo Tus ojos Azules Azul que tiene El cielo Y el mar Vive encerrados Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje Más horrendo De este drama Sin final Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más Entre tu amor Y mi amor Que breve fue Tu presencia En mi hastío Que tibias fueron Tus manos Tu voz Como luciérnaga Llegó tu luz Y disipo La sombra De mi rincón Y yo quedé Como un duende Temblando Sin el azul De tus ojos De mar Que se han cerrado Para mí Sin ver Que estoy aquí Perdido En mi soledad En mi soledad Sombras Nada más Acariciando Mis manos Sombras Nada más En el temblor De mi voz Pude ser feliz Pude ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre lágrimas Viviendo El pasaje más Horrendo De este drama Sin final Sombras Sombras Nada más Entre tu vida Y mi vida Sombras Nada más Entre tu amor Y mi amor Yo quiero luz De luna Para mi noche Triste Para cantar Divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte Mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del mar Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche Callada Que sea Plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Si ya no vuelves Nunca Provincia 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 Nita mía A mi celda Querida Que está triste Y está fría Que al menos Tu recuerdo Ponga luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento tus amarras Como gargios Como garras Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento Tus cadenas Arrastrar En la noche Callada Que sea Que sea Plenilunada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Trafía Lluz La La Y La 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 Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya Para evitar que pueda entrar Otro querer a saborear lo que es tan mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento pues en tu momento de locura me confiesas Que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida antes que a ti Dios me quita la vida antes que a ti Si Dios me quita la vida antes que a ti Sé que tienan rüstero Si Dios me quita tu O tuya Lo sé Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer, saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer, que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura, y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti.